Hola, buenos días a todos y bienvenidos al segundo vídeo de conceptos básicos de Age of Empire 2 edición definitiva. En el apartado de las civilizaciones y los árboles tecnológicos tenemos una variedad bastante grande de civilizaciones, aquí hay algunas que van por un DLC. Y en los árboles tecnológicos, que es donde de verdad importa, vemos que tenemos muchas cositas por aquí. Esto no hay que agobiarse, es bastante sencillo una vez sabes leerlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a una de mis civilizaciones favoritas, que son los birmanos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es leer lo que hay a la izquierda. Lo que hay a la izquierda son bonificaciones únicas que tiene esta civilización. Por ejemplo, las tecnologías del campamento de madera son gratis. Y aparte de gratis, no lo dice, pero son automáticas. Es decir, una vez que subes de edad tienes la bonificación. Las unidades de infantería que se hacen en los cuarteles obtienen más uno de ataque en cada edad, a partir de la edad feudal. Por lo tanto, al final de la partida, como hemos subido edad feudal, edad de los castillos y edad imperial, la infantería tendría más tres puntos de ataque. Esto sumado a las mejoras de la herrería terminaría siendo un más siete. Los elefantes de combate tienen más uno más uno en puntos de armadura. Y las tecnologías del monasterio cuestan un 50% menos. La unidad única es el arambai, que es una caballería con ataque a distancia, y tiene dos tecnologías únicas. Todas las civilizaciones tienen dos y se hacen en el castillo. Una es el houda, que es que los elefantes de combate tienen aún más armadura. Con este caso, cuando investiguemos esta tecnología, los elefantes de combate tendrán más dos, más dos. Recordemos que esto es uno de defensa cuerpo a cuerpo y uno a distancia. Entonces sería más dos, más dos. Y la caballería manipul, que esto significa que la caballería cuenta con más cinco de ataque contra arqueros. Y luego tenemos una bonificación para el equipo. En este caso, todos los miembros de nuestro equipo tendrán las reliquias visibles en el mapa desde el inicio del juego. Si nos vamos, por ejemplo, a los celtas, el taller de máquinas de asedio funcionará un 20% más rápido para todos los miembros del equipo, para ti incluido. En el caso de los francos, los caballeros tienen más línea de visión. En el caso de los italianos, los condotieros están disponibles en cuarteles en la edad imperial. Volviendo a los birmanos, y analizando lo que viene siendo el árbol de las tecnologías, aquí vemos que tenemos los cuarteles. Dentro de los cuarteles tenemos la milicia y el lancero. Aparte de que aquí te vienen todos los costes, 35 de alimento y 25 de madera, 60 de alimento y 20 de oro. También nos vienen todas las tecnologías que podemos explorar. En este caso vemos que en los cuarteles tenemos la milicia llega hasta el campeón y el lancero llega hasta el alabardero. Sin embargo, en el establo vemos que el caballero puede ser mejorado a cabalier, que aquí también se llama caballero por un error que hay, pero en el texto que sale arriba se ve que es cabalier, pero no llega al paladín, es decir, no tendríamos la mejor unidad de caballería del juego. No tienen jinetes de camello, pero sí tienen elefantes de combate y elefantes de combate de élite, que en este caso recordemos que tendrán más armadura de lo habitual gracias a las tecnologías únicas. En el caso de los arqueros no llegamos ni al arbalestero ni tendremos el artillero manual. Si os fijáis aquí hay una línea negra que es de evolución de la unidad. El hostigador evoluciona al hostigador de élite. Pero sin embargo el artillero manual está aparte, es una unidad independiente. El arquero a caballo, tendríamos el arquero a caballo pesado. Y aquí hay diferentes tecnologías que podríamos o no tener dependiendo de la civilización. Muy importante, aparte de saber qué tendrás para centrarte en un tipo de unidad o en otro, yo por ejemplo con los birmanos nunca me centraría en la unidad del caballero porque no puedo llegar al paladín. Pero sí me centraría en la caballería ligera que puede llegar al usar o en el elefante de combate que puede ser elefante de élite y con mejoras específicas de la civilización. Cosas importantes a tener en cuenta son el taller de máquinas de asedio para ver hasta dónde llegan las tecnologías. Por ejemplo, los arietes son buenísimos para tirar edificios y los onagros atacan en área a las tropas y las destruyen en masa. La mangana no, pero a partir del onagro y el onagro de asedio, estos dos, son unidades que pueden atacar a los árboles y pueden destruirlos. Esto servirá para estrategias avanzadas más adelante. Una de las partes en las que más me fijo es en la herrería. La herrería, como ya expliqué en el primer vídeo, tiene la mejora de las unidades de cuerpo a cuerpo en el ataque, la armadura de la caballería, la armadura de la infantería, el ataque de los arqueros y el alcance, y la armadura de los arqueros o de unidades a distancia en general, como también podrían ser hostigadores. Siempre miro que esto llegue hasta el final, porque son las mejores bonificaciones. Por ejemplo, en el caso de los arqueros, solo tendríamos una tecnología para mejorarle las armaduras. Por lo tanto, si con los birmanos atacas con arqueros, verás que cuando les devuelven los golpes, mueren más pronto. ¿Por qué? Porque tienen menos armadura. Como yo me suelo centrar en la infantería y en la caballería, veo que el ataque lo tengo completo y la defensa tengo ambas completas. Quitemos los muelles, más de lo mismo. Sería revisar qué tipos de barcos quieres y cómo puedes mejorarlos y hasta qué punto. La universidad es otra parte importante, porque en la universidad se pueden mejorar las torres que pones de vigilancia que disparan flechas y las puedes mejorar hasta torres del homenaje que son las mejores. También es importante saber si tendrás química, porque esto le da más uno de fuerza a las unidades a distancia, y después de la química puedes estudiar las torres de bombardeo, que en el caso de los birmanos no las tendrían disponibles, al igual que tampoco tienen los artilleros manuales en las galerías de tiro con arco. De la universidad hay que fijarse especialmente en los matacanes, que sirve para que los castillos y las torres puedan pegar a distancia cuerpo a cuerpo. La grúa, que hace que los aldeanos construyan más rápido, esto es muy importante. Y la balística. La balística es una tecnología que hace que las flechas vayan a donde la unidad se dirige en vez de atacar a la unidad directamente. Las murallas fortificadas mejoran las murallas, la bañilería y la arquitectura después le dan más puntos de vida y más resistencia a los edificios. Y la bala roja es para que las torres, los castillos, etc. inflijan más daño a los barcos. Si hay una partida en la que no hay barcos, que sea todo tierra, esta tecnología es inútil. Por último tenemos el castillo, como partes importantes para mi gusto. En el castillo podemos construir a la unidad de élite, que en este caso hemos dicho que es el Arambay. Aquí siempre tenemos que venir para leer, porque cada civilización tiene su propia unidad. El Arambay es un arquero de caballería que es fuerte contra infantería y contra caballería, pero es débil contra arqueros. Es decir, le hace el doble de daño a la infantería, a la caballería y la mitad a los arqueros. En la edad imperial podemos mejorarlos a Arambay de élite, que tienen más vida, más ataque y más defensa, por lo que vemos. El petardo es una unidad que tiene prácticamente todas las civilizaciones. No sé si hay alguna que no la tenga. Básicamente es un tío con dos barriles de pólvora que se lanza kamikaze contra los edificios y explota. Les inflige una cantidad de daño muy, muy, muy grande. Ahí te pone 25 de daño, pero ni caso, le hace mucho más. Los lanzapiedras están disponibles también en la edad imperial. Y son muy buenos contra edificios. Eso sí, tienes que tener tropas que las protejan porque son muy débiles si las atacan. Aquí tenemos las dos tecnologías únicas que hemos visto antes. El Houda y la caballería Manipur. Esto también cambiará según la civilización. La ladronera es una tecnología que no tienen los birmanos, pero sí tienen otras civilizaciones, que hacen que los castillos tengan más puntos de vida. Los zapadores es una tecnología que hacen que los aldeanos causen más daño al atacar edificios. La leva es súper importante porque hace que las unidades militares se creen un 33% más rápido. Y la diferencia es notable. Y luego, espionaje y traición es una tecnología muy cara y que es más cara cuantos más aldeanos tenga el equipo enemigo. Pero una vez que la investigues, verás todos los movimientos de los enemigos como si fueran aliados. Es decir, te desvela todo su mapa. En el monasterio tenemos diferentes tecnologías para los monjes y los monjes en sí. Los monjes son importantes porque pueden coger las reliquias del mapa y llevarlas al monasterio. Si no las llevas al monasterio, no otorgan oro por segundo, que es lo que harían. Y luego, por último, tenemos el centro urbano, el campamento midero, el maderero, el molino, etc. Lo único que nos expliqué en el primer vídeo es el mercado. El mercado es súper importante cuando juegas en equipo. Porque puedes crear carretas de mercancía que envías al mercado de tu aliado. Entonces, al volver a tu mercado, la carreta trae oro. Es un oro que se genera de forma, entre comillas, gratuita. Es decir, no viene ni de minas de oro ni de las reliquias. Esto es un oro que se genera simplemente por el paso de las carretas mercantes hacia el mercado de tu aliado. Es un oro súper importante y uno de los objetivos de muchos equipos es localizar el mercado y destruirlo. Porque el oro es muy importante en este juego. La caravana hace que las carretas vayan un 50% más rápido. Esto también se puede hacer con barcas mercantes, pero en vez de entre mercados, entre muelles. Y aparte, como van más rápido, generan oro más rápidamente. La acuñación y la banca lo que hacen es disminuir la cantidad que tienes que pagar cuando tú le envías recursos a un aliado. Si, por ejemplo, le envías 1000, quizá tengas que pagar 200 como un tributo. Con la acuñación lo reduce y con la banca lo elimina. Entonces, lo que tú le pases a tu aliado es lo que él recibe. Y los gremios hace que tú, cuando compras y vendas recursos, te reduzcan la tarifa que se pierde, digamos, en comisiones. Esto es todo lo que tendrías que saber sobre el árbol de habilidades. Aquí tenemos la alta edad media, que es la primera. Una vez que subimos la edad feudal, este color, podemos tener una segmentación. Estamos en la edad de los castillos. Y por último, la edad imperial. Como vemos, el caballero comienza en la edad de los castillos. No podemos hacer caballeros en la edad feudal. Ni elefantes de compasión. Y estas unidades se van consiguiendo en estas edades. Hay algunos consejos que puedo daros para comenzar con el juego. Unos que son relativamente fáciles de usar son los francos. ¿Por qué? Los castillos son más baratos. Claro, los castillos cuestan 650 de piedra. Al bajarles el coste en un 25%, no sé en cuánto queda, pero es una cantidad considerable. Los recolectores de valla van más rápido, por lo que podrás obtener antes ciertos recursos. Las tecnologías del molino son gratuitas. Y de nuevo, todo lo que es gratuito es instantáneo. Y aquí pone más 20% de puntos de resistencia en la edad feudal. Pero lo que no aparece por un error del juego es que son los caballeros. La unidad de caballero tiene un 20% más de puntos de vida en la edad feudal. ¿Por qué digo que son un poco fáciles? Porque los caballeros son de los mejores que hay en el juego. Y aparte, con la tecnología única de la caballería, los establos trabajan un 40% más rápido. Si jugamos en equipo y lo unimos a otra de las civilizaciones recomendadas para novatos, que son los hunos, vemos que la bonificación de equipo es que los establos funcionan un 20% más rápido. Si lo unimos a la bonificación de la tecnología única de los francos, tenemos que los establos funcionan muy rápido. ¿Por qué recomiendo los hunos? Vale, empiezan con 100 unidades menos de madera, pero no necesitan casas. Si hemos decidido que la partida sea a 200 de población, ellos empezarán con 200. Si hemos decidido que sea 100, empezarán con 100. Y si hemos decidido que sean 500, empezarán con 500. A parte, los arqueros a caballo son más baratos en la edad de los castillos y aún más baratos en la edad imperial. Y los lanzapiedras son más precisos. Son pocas bonificaciones, pero todas son realmente buenas. La unidad única en este caso es el Tarkano. Y como he recomendado antes, deberíamos venir y revisar qué es el Tarkano. Entonces vemos que es una unidad de caballería que es fuerte contra edificios y arqueros. Al ser fuerte contra edificios, esta unidad destruye los edificios bastante rápido. Enviar una unidad de 30 o 40 Tarkanos contra un castillo o un centro urbano, te asegura destruirlo en un tiempo muy prudente. A partir de aquí, lo que os puedo aconsejar es que vayáis mirando todas las civilizaciones. A ver cuál es la que más se ajusta al estilo que os guste a vosotros jugar. Y que vayáis probando. Y luego vayáis eligiendo dos o tres civilizaciones que os gusten mucho para jugar con ellas. En mi caso, concreto, son los birmanos, que tienen una infantería que es una picadora de carne. Son los francos, cuando me gusta ir con la caballería. Y otras veces me cojo a los vikingos. ¿Por qué los vikingos? Los vikingos tienen los mejores barcos porque los navíos de guerra son más baratos. Y aparte, tienen dos unidades únicas. Uno de ellos son los dracar, que son una unidad naval. Aparte, la infantería tiene 20% más de puntos de vida desde la la feudal. Así que los berserker tendrían más vida de la que me marca aquí. Y los campeones, toda la línea de los cuarteles, los campeones, etc. Los piqueros también tendrían más vida. En este caso, no llegamos al alabardero. Pero ya con el piquero podemos hacer un papel suficientemente decente. Es una lástima el alabardero. Pero con el piquero ya puedes montar una línea de anticaballería. Si es solamente el lancero, la verdad es que se quedan muy cortos. Pero en este caso sí que llegamos al campeón. Que tiene 70 puntos de vida y le añadiríamos un 20%, que serían otros 14 puntos. Con lo que tendríamos campeones con 84 puntos de vida. Aparte, vemos que tenemos todas las tecnologías de la herrería, menos la especialización en la armadura de la caballería. Pero si vemos la caballería, vemos que está muy capada. No llega al usar, no llega al paladín. Con los vikingos no se recomienda hacer nada de caballería. Quizá puedas hacer caballería ligera por hacer un ataque trasero. Pero eso es una estrategia ya avanzada. Lo que sí se recomienda es infantería. Y si quieres también, arbolesteros. Si venimos a las tecnologías únicas, ¿por qué me gustan? Primero, los herxires. La infantería inflige daño adicional a las unidades de caballería. Por lo tanto, aunque tengamos solo piqueros, con esto los reforzamos para que sean fuertes contra la caballería. Como si fueran alabarderos. Los berserker son una diana de infantería fuerte contra infantería y armas de asedio. Pues son débiles contra arqueros. Contra la caballería no son ni fuertes ni débiles. Pero con los herxires le infligiremos daño adicional. Y al ser infantería, se le aplicaría. Por último, tenemos los berserker de élite. Que mejorarían las estadísticas. De ataque, de la defensa cuerpo a cuerpo y de la vida. ¿Qué es bueno? Que dice que se cura paulatinamente. Dice unidad de infantería que se cura paulatinamente. Se va curando la vida sin necesidad de monjes. Y el trance frenético hace que los berserker se regeneren más rápido. Entonces, durante el combate, ellos se irán curando. Y eso me gusta mucho. Pues lo demás, vemos que tienen un árbol bastante completo. La universidad también es bastante completa. Y todo esto hace que sea una de mis civilizaciones favoritas. Junto que la carretilla y el carro de mano, que son unidades, son tecnologías económicas del centro urbano. ¿Dónde está el centro urbano? Aquí está. La carretilla y el carro de mano son gratuitas y de nuevo automáticas. Por lo tanto, estos son tecnologías económicas muy importantes que hacen que los vikingos económicamente sean una civilización muy potente. Y estos son todos los consejos que tengo para daros en la selección de la civilización. A partir de aquí, podéis pedirme que analice alguna civilización en concreto y que dé consejos de cómo jugar con ella. Pero lo que os recomiendo es que reviséis todas y cada una de ellas. Os tomaréis un tiempo, ¿vale? Aquí tenéis que perder 30 o 40 minutos. Pero que digáis, hey, esta me ha gustado. Voy a probar. Y os especialicéis en dos o tres para tener cierta variedad. Y aquí están los españoles. Viva España, chavales. Un placer y nos vemos en el tercer vídeo donde analizaremos tácticas de salida. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo.